¡Suscríbete al canal! 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 No sé, y yo antes me he ido bien comprando mi primera capa de fuego sola, así que me voy a comprar la capa de fuego sola. Y ya de eso después voy a ver lo que hago yo. Después de eso voy a llevar a la B, el fil infinito y el masionado, los dos a la B los voy a llevar. Yo, pobre minion, tío. ¿No te das pena o qué? Sí, chaval, es que le revienta el martillo en la cara. Me voy. Qué quillo. Te das bien, no hay pin! Tás en barroca. Mira, ese te he confiado. Te matas, Antonio. Ahí vas tú, muchachito. Antonio, te mata, niño. Cuidado. Mira, atento a la jugada. Ah, bueno. Vamos masivo. Cuidado, Jaime. En verdad te lo ha dejado, ¿eh? Si, ya está. No. ¿Estás sin mana o qué? Sin vida, coño. No me ve. Ah, no. No te preocupes, que el ataque ese no te mata. Ya, ya. En serio, porque no tiene ataque. Ya, ya. Pero tengo poca vida. Si que no le quitan a un minion. Pues te digo yo que lo matas a ellos. Ya, espérate. Me estoy reinerando un poco de vida. Y ahora cuando me acerque aquí, pues lo reviento. El que es? Vale, no. Contra los dos ya, no? Yo creo entre los dos. Bueno, cuatro. Bueno que vienen tres ahí. Bueno. Te voy y... Yo creo que es esto. Era mi comando, era mi comando. Te voy. Más darle al Alistar, ¿no? Yo ese Alistar retrasado, yo. Tira el martillo acercado, nota. Retrasado. Vale, uno menos. Bueno. Venga, dos menos. Yo! Tengo una barra. Donde vas tú, Blancaflor? Déjalo. Que viene a por mí, que miedo. Tengo ya la ulti, vale, esto ya está acabado. Gol. Yo también tengo la ulti. Son todos retrasados, ¿qué pasa? Hombre, esa era mía. ¡Mira mi ulti, Jaime! ¡Catirado! ¡Catirado! ¡Predientillo! ¡Vamos! Se las voy a... Me estamos poniendo las botas. Si, si. Que yo, viene entre 3, por 3, a mamarla, tío. Vale, 6-1, voy. Y es porque me va a matar una torreta, que es lo más gracioso de esto, chaval. Vale, chaval. Y es que solo... ¡Tú! ¿Dónde vas? ¡Ay! Tirale a ulti, Jaime, entrale a ulti. No, la tengo. Tampoco hace falta aún. Tomad por culo. Pues no, se ve, eh. Ataca al otro. ¡Coño! Ese da más miedo. Ese da más miedo. Ese da más miedo. Está más miedo. No le hago ni la mitad de daño abajo. Esa... Mira, que va. Ese está muerto también. Ven para acá, guapo. Bueno, y como te cubro, eh. Bueno. 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 Sí, un faldo. Me matan, me matan, me matan. ¡Huye, Sebi! ¿Tiene la urti? No, no. Me queda un minuto. ¡No! Bueno. ¡Corre! ¡Hush! ¡Hush! La última segunda, chaval. Yo, que llevo tres minutos. Vea! Ahora un paso. Mira. Voy a esperar a recargarlo todo. ¿Qué te apuestas? A que me lo cargo. Mira. Yo, no, no. Mira. Dame 15 segundos de esa recarga. Retraso. Retraso. ¡Bueno! 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 ¿Qué te he dicho, chaval? Yo creo que al alistar ese, te lo cargas y todo. No, no. Le tiras, le tiras la W y yo. Le tiras la W. Mira, mira. Puedes irte a matarlo. Puedes hasta matarlo. Voy a comprarme el calcio. Ya fui para allá. ¡Mira! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Míralo! Vale, vale. Se lo han cargado los minios. ¡Vaya retrasado! ¡Vaya retrasado mental, loco! ¡Vaya retraso mental! ¡Mira! En verdad a mí me han matado por suicida, ¿no? Más que nada. Vale, chaval. 8-1. Yo nunca he ido así en el LoL. Tú vas a esta partida haciendo angosto, Antonio. Y no con tus amigos. Nunca gano. No. Nunca ha matado a nadie. Ahí me quiere ver mi ulti. Espera, espera. Venga, dale. ¡Yo! Ahora hay un machetazo de esos tuyos, guapo. Vaya que ocurre ahí. No, 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 no. Tirare el cuchillo. ¡No! ¡Sin mana, tío! Mana, mana. Cago en la puta, tío. Retrasado. Y no me parece una vez más que haarlete. En el otro lado. No te vas con mana. No te vas con mana y nunca me crees sin mana. Tío, es que está haciendo daño a todos los minions a la vez. Tío que esto es mortal. Vamos, tío, macho. Nosotros somos como los que corremos, ¿no? Sí, sí, pero en verdad no corremos. Simplemente retiramos un poquito la guarda. Pero tío, es que hay aquí tres hippies. Se supone que nos tienen que matar y no nos hacen nada. ¡Ay, que vienen! ¡Tú, ven pa' acá, guapetón! Venga. ¿Bueno? Ven, que pillas. ¿Qué tío, qué tío? Ven, que pillas. Fíjate tú lo que me han hecho. Pero tío, tranquilízate y anda. Tú, tú, ahí me tienes vida, tienes vida, dame vida. Espacio. Calle, ya, coño. No, no. Ahí ya, coño. Y yo... ¿Verdad? Te has hecho una cuadra, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad te has hecho una cuadra? Mirad cómo se ha quedado ese. A plantar por el bicho. ¡Que voy! Bueno. Vamos. Mirad, ya darte un poco de ventaja y todo. Bueno, no, que yo no tengo ganas. Déjeme... Sigue corriendo, sigue corriendo. Sigue corriendo. Tarde el tonto. Sigue corriendo. Luzemos contra la infamia. El Dota no sabe qué hace. Sí, sí. No sabe nada. Esto, ataco, no. Ataco, no. Ataco, no. Ataco, no. Ataco. ¡Pues mueres! ¡Vete, vete, vete, vete para atrás! ¡Ven tú para acá! ¡Vamos! 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 ¡Mío! ¡Y yo, cabrón! ¡Qué fiel del p***! Pero ha sido la capa sola más que nada. Ha sido por la capa sola. Porque yo no me lo cargaba tal cual. Déjalo que se confíe. Déjalo que se confíe. Déjalo, Jaime, que en la torreta. Ya, ya, tranquilo. Tú es que no sabes ni qué hacer. Mira, ahora viene hasta la otra. ¡Cuidado! ¡Oh, no, no, no! ¡Uf, chaval! ¡Qué buena, Antón! Jaime, ¿le damos a esa, tío? ¿Le damos? No tengo vida, tío. ¡Vale! ¡No! ¡Mía! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Corre, Jonathan! ¡Corre! ¡Jonathan, corre! ¡Vamooo! Es que yo no tengo la ulti. Si tuviese la ulti, me cargaba uno. Y a los otros dos, nos lo follábamos en un momento. Cogemos a uno y yo. ¡Cógelo, cogelo! ¡A este, cógelo! Que es que lo reviento. ¡Ping! ¡Vamos a amarla! ¡Vamos a amarla! ¡Yo! ¿Qué vas a hacer tú a mi primo, qué? ¡Te mueras, coño! ¡Déjame uno, tío! ¡Yo la capa sola, tío! ¡Es que se los cargue a todos, tío! ¡La capa sola! ¡Mira, chaval! ¡Tenéis dos asistencias, tío! ¡Quise uno, loco! ¡Dos asistencias! ¡Garras, tío! ¡Guarras, tío! ¡Ay, señor! ¡Ahora te los voy a quitar todos todos, tío! ¡Me voy a coger porque en Nota Estel tiene que ir a un viaje con poder de la vida! Me voy a coger por desabilidad, guarro. ¡Para quitártelos todos! ¡Tío! ¡Tro iluso! Es que mira por donde voy a tirar Antonio, dale como me da huevo. A ver por donde estas tu, ahí arriba. Yo voy para arriba, voy a ayudar a esos dos. Ayuda a cargártelo. Me voy a ayudar cargándome a esa gente. También me cargo yo solar toro. Venga, espérate que estoy llegando por esta. Mira, tu mueres. Mira. Bueno mira este que retraso. Este muere. La pava esta también. Mira, mira, mira. Me pego a la primera y urti, a mamarla. ¿Ves que pillas? Mira me la quita el hijo puta. Yo 17-1 tío. Es el que me carga uno. Era ese, ese es el mio, ese es el mio. Vale, vale. Uy, uy. Mira, voy a tirar por aquí y lo cojo. Lo voy a coger por sorpresa y se mantendrá el note. Que me lo cargan. Pero es que me lo voy a cargar. Ese es mio, ese es mio. Te voy a arrascar de una manera que no vas a creer que te haya arrascado tanto. Nooo, tío. Te la han quitado. Si, tío. No pasa nada. ¿Te vas así? Chupalo en la torreta. Venga, siguiente. Vamonos. Venga, otro. Vamos. ¿Quién es el siguiente? Tú. Bueno. Pues morí. Coño, coño. La torreta, la torreta, la torreta. La torreta me mata. ¿Qué te he dicho? Mira, tío, mi racha. Otra vez sin mana. Me cago en la puta madre que los parió a todos. Mana, mana. Pues esta build que estoy haciendo ahora mismo es la mejor, en serio. Claro, cabrón. Si te fede a tope, pues normal. Claro. Es que solo... Es el caso, tío. Si consigo punto, lo hago rápido, pero... Mira, mira, este. Que se muere, hijo. Mira que se muere. Se muere, hijo. Ya no, ya. Mira, me topeaste a mí, tío. Mira, ahí ya están todas las cojones. No, ya está. Va, va, va. ¿Qué me la has quitado, hijo de puta? ¿Qué? Me la has quitado. Morir, susto. ¿Qué? ¿Que me vas a hacer algo a mí? ¿Eh? ¿Te atreves a hacerme algo a mí? ¿Por qué está la torreta, eh? Si no, te has reventado más. Es que no me hace daño, es que me la pela que me este pegando, es que la hago asi, la copin, que te calles ya puta. A este le salgo la vida, y ahora aqui me vengo y me voy a cargar la torreta y despues de cargarme la torreta voy a poner la espada. Que me la pela tu tío, que me la pela tu mira, con minios se mueren solo con la capa solar. La tia no me hace daño, la torreta esta aliada con los mites. Es que alma mala, venga, otra, ven que pillen. Mira, mira, que te ha puesto la carga. Ush, herede, mia, mia, toma por cul. Me tienes miedo. Osh, me han matado. Porque tenia poca vida. Me han asolado a mi. Defiro infinito todavia, me queda un rato. Pero yo, ya tengo un masolado adaptorio. A mi, mira aqui abajo, mira aqui abajo, mira. Bajar con uno. Espérate eh, mira. Mira esto, mira. Me hayas retrasado tío. Adelante. Tío, en verdad el mio gato follado con la Q. Tío, la Antonio Mocha. Yo ya un rato de matar a nadie. Me he agargado la, bueno, la pava esa. Me he agargado. Tío, 18-3 tío. Me he puesto la foto, pero... En plan bruto tío. Malditos pillanos. Tus hijos ya pasos. O stallo solo, cuidado, yo grabbingte el termino. Ah! Que malo. Su cilindro. Su cilindro. Muy quitarlos. En zan Noche de que especial, A esta futura, lebrón nuestro canal y suscríbete. Es que yo, me está atacando la torreta y es nota, pues no me mata. ¡Ulté, urté, urté! Toma, toma. Va a salvar la ulti, mi chaval. Voy a ir a reponer. No, no, puta. No, 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 no. No, 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 no... Sin demóleo. Que voy? ¿Qué pasa? Un equivo. Dame. Pero que hago. Que yo no nos han destruido ni una torreta? Mi han dicho a mi no vado, oh mira, puede ser mi no vado ¿Te da cuenta que antes de empezar la partida de mi han dicho? Si, si, si Mira, es no ¿Qué dices que es no? Voy a poner la pavice, que sale tengo yo asco No me pregunto Yo quiero ir a como correr Si, 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 si Huyen de mí de una manera, y le iré Tio puta Coño, su madre bendita Vale, la tía se ha quedado por la vuelta al mapa o que? ¿Necesito ayuda, Jesús? No No ¿Dónde vas a ir a que correr, a como correr? No 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 me tendrías que haber comprado eso, porque ahora no me cabe pa'l espadón, voy a tener que gastar 2025 al puto finitón, no pasa nada, pero tengo armadura, me puedo TPA y me voy a TPA en un minio, nada más que puesta, y va a ser en ese minio, ve a tu, ve a tu este, ve a tu este, ve a tu este, ve a tu este, como le vas a la vida loco, yo creo que no saben ni que pueden comprar tío, mira la torreta ya es mi, mira yo empiezo a pegarla a la torreta, vale, la tía esa me esta pegando, pero es que ahora le voy a meter un bucaca a la tía que se va a caer caca, mira, nada que le deconecta o muere, que hace, que hace, me cago en la puta, joni, 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 Tío, por eso me cuesta tanto. Yo, los notas esos no tienen un huevo de ganas, los notas esos. Que los notas esos no tienen un huevo de ganas. Va flechado para nosotros siempre. Yo, yo, que le van a hacer daño a la torre de abajo, yo. Que el toro va a lo tonto a lo tonto, Irene. Yo voy para allá, voy para allá, tío. Yo, que la pega a mi torre de... Tío, tío, eso ya es imperdonable, tío. Déjamelo, Jaime, que voy. Sí, sí, yo te quito los minions y tú te encargas del toro. Ahí, ahí, dale, 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 como una puta. Dale como la puta que es. Me encargo de los minions. Vale, vale. Se han rendido, se han rendido. Bueno, chavales, pues con una... Para mí ha sido una masacre, ¿no? Porque después de esto... Pues nada, espero que os haya gustado. Like para abraditos. Suscribiros para más. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!